Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura Los saluda Karina Galvez Hoy vamos a estar hablando de ¿Qué pasa si alguien se enamora y decide quedarse en Guayaquil? Ese es justamente el tema central de esta canción pegajosísima que se llama Me Quedo en Guayaquil Tenemos como invitados a Lucho Padilla, que es el compositor y a Jonathan Luna, que es el cantante pero atrás de eso hay una historia maravillosa Jonathan, bienvenido Luchito, bienvenido a Mesa de Análisis Arte y Cultura Muchas gracias por invitarnos Estamos felices de estar contigo y renovar nuestra amistad que tenemos desde hace mucho tiempo Sí, qué maravilla, es que siempre es una sorpresa y esto es una sorpresota porque aparte de esto es algo que marca historia porque hay canciones, Jonathan, que las seguimos bailando ahora pero que se hicieron hace como unos 25, 30, 35 años y esta canción es algo que se va a quedar en todos los bailes próximos de la gente Bueno, primero que nada, Lucho, cuéntanos de dónde sale esta canción Bueno, he tenido la suerte de conocer a un gran artista en todos los sentidos un cantautor, Jonathan Luna pues a través de un festival nacional de la canción nos hicimos amigos mientras esperábamos que los artistas se preparen y todas estas cosas, comenzamos a conversar y me causó bastante curiosidad la historia de la vida de Jonathan Jonathan es un artista que viene con el grupo de los niches de Colombia y de pronto llega acá a Ecuador y tiene pues su historia, él te ha de contar eso y conoce a una chica, se enamora de la chica y se queda a vivir Y se queda a vivir aquí O sea que la historia de la canción es en cierta manera esto de acá Bueno, espérate, entonces cuando él me cuenta eso y me cuenta de que era parte de los niches y seguida en mi cabeza comienza a decir chica, este es el hombre que te necesito para una canción famosa dije yo y entonces dije, voy a usar la historia de él de que se queda enamorado aquí en la ciudad y la conexión que él tiene con los niches para ver si les interesa la canción Claro Entonces lo llamo a los dos días le digo, oye, le digo Jonathan he compuesto una canción, me gustaría entonces nos reunimos hicimos una maquetita le gustó y todo eso pero quedó en stand-by mientras tanto pues él seguía con su vida artística y yo con la vida mía como empresario y como compositor hasta que nos volvimos a encontrar Nos volvimos a encontrar y ahí se cristaliza todo y ahí seguimos definir y eso te lo va a contar Jonathan Jonathan Y entonces la canción habla de que vas por Malecón y 9 de octubre y te agarran unos ojos unos ojitos te agarraron unos ojitos de una ecuatoriana te agarraron aquí Bueno, primero gracias la verdad que es un placer y nada a mí me sorprendió mucho cuando Don Luis me mostró la canción porque conversábamos y de un día para otro ya tenía la canción entonces yo he hecho canciones para mucha gente para muchas personas pero cuando te cuentan que haces una canción con la historia que has contado se siente distinto bonito le conté le conté mi historia yo llegué hace muchos años con la orquesta Los Niches una orquesta muy conocida a nivel internacional a un lugar que se llama Portobelo en la parte alta del oro y nunca pensé quedarme vine y me iba a devolver como siempre lo hacíamos y hubo una persona que se me acercó y me dijo oye quiero un artista colombiano que haga la parte tropical y dije bueno yo hago la parte tropical de la canción cuando la idea era quedarme por tres meses la verdad me quedé porque el pago era mejor y lo iba a hacer por tres meses les gustó como yo lo hice el trabajo y luego me dijeron quédate tres meses más y fui por ropa y por más cosas y volví y en esos tres meses conocí a quien ahora es mi esposa perdón realmente me quedé por ella me quedé por ella porque luego de esos tres meses me salí de la orquesta como se dice vulgarmente peloteado no tenía trabajo no tenía nada y no me quería devolver y dejar a mi novia a mi pelada entonces me quedé por ella y ha sido la decisión ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida qué maravilla Jonathan ahora vamos a compartir con el público un video que es como la parte de la grabación de lo que ustedes vivieron poniendo digamos estamos dejando este record de la grabación de ustedes adelante hola soy Luis Padilla para todos ustedes quiero decirles que estoy feliz porque tenemos dos sorpresas para ustedes en salsa la una se llama me quedo en Guayaquil es la historia de un ser humano que se enamora de un turista que se enamora de una chica guayaquileña y tan raro ¿no? si como estamos mi gente acá Jonathan Luna quiero contarles que estoy en la ciudad de Cali Colombia vamos dale eso es casi a llegar al malecón hey que tal soy Oscar Iván Lozano y de aquí es de Oilo Estudio estoy contento complacido de tener aquí al maestro Luis Padilla gran compositor ecuatoriano y una de las voces colombianas que está radicada en Ecuador Jonathan Luna el cual me siento muy 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 orgulloso y complacido de tenerlo aquí en este laboratorio trabajando voy a contar que me paso yo era un turista que caminaba por la avenida Nueve López que se llegara al malecón de pronto veo una muchacha me congañaba tenía un estrello en su mirada algo que a mí me enamoró con su sonrisa tan galagüeña que me robó el corazón era el hechizo de una mujer guayaguleña con su sonrisa tan galagüeña que me robó el corazón y pensé entonces ahora Dios mío dime qué hago porque ya el avión me está esperando para llevarme a mi país si ahí cambiamos porque es para antes decía aeroplando si pero es porque aeroplano es el avión es lo que la gente más conoce no te escucho ciudad bendita tú eres el reflejo de lo bello de esta urbe celestial esa es la melodía vamos dale no regreso a mi país una de ellas dedicada a la ciudad de Guayaquil un abrazo y pronto nos veremos me quedo en Guayaquil por ti mi vida me quedo en Guayaquil por ti muchacha me quedo en Guayaquil por ti mi vida ciudad bendita tú eres el reflejo de lo bello de esta urbe celestial celestial ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, hoy hablando, pero deberíamos estar bailando, con justamente el tema Me Quedo en Guayaquil, nuestros invitados son Lucho Padilla y Jonathan Luna. Jonathan, entonces esto fue grabado con la gente del grupo Los Nietzsche. El director del grupo Nietzsche, él fue director y productor del grupo Nietzsche por 10 años, él se llama Oscar Iván Lozano. Oscar Iván Lozano. Oscar Iván Lozano, con él me conozco desde hace muchos años, con él empezamos en la música, es decir, crecimos, Cali en sí es la capital de la salsa y desde, bueno, desde muy niño, yo recuerdo que había muchas orquestas infantiles, ahora se ha perdido mucho eso. Antes había muchas orquestas infantiles en Cali que tocaban salsa, usted podía ver un niño de 10 años tocando el piano, una niña, porque las niñas también eran mixto. Y aparte es el ritmo de la gente de Cali que como que viene... Gracias. Gracias.